La Vida de la Playa La Vida de la Playa La Vida de la Playa La noche de la baritada, cantando el rojo de Coy Y esa lluvia de la trinqueza, mi mamá me rojo de hoy La noche de la baritada, cantando el rojo de Coy Y esa lluvia de la trinqueza, mi mamá me rojo de hoy La noche de la baritada, cantando la cartera, cantando metal Toda la noche de la baritada, cantando la cartera, cantando la củ ¿Y la勇ita a amber? ¿Y la勇ita a bro?¡Y la 감사합니다 ¿Y la de la fibra? ¿Y la hagan a fin de veces? Y tú me tienes mi palabra, y tú me tienes mi palabra Y tú me estás diciendo que me vas a dar Y tú me estás diciendo que no, no lo le voy a caer La niña me tiene miedo, pero un niño no sabe que soy Y te ocupo tu mirada, entre todos los demás Sé que hay donde es tu huella, pero no quiero preguntar Y tú me vienes a morar, tú me vienes a morar contigo Que yo te daré nada sin el abatido Tú me vienes a morar, tú me vienes a morar contigo Que yo te daré nada, que yo te daré nada sin el abatido Tú me vienes a morar, tú me vienes a morar, tú me vienes a morar Y tú te vienes a bailar, tú te vienes a bailar, conmigo, 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 conmigo. ¡Bravo! ¡Bravo! De cada uno alzaile como sepa de cada uno se pone desencadrado el puto creo reweder en el pool así La ventana aquí sure leyenda, tren, nena, ya un burrito Gente que se Göran va por granted mandando el porro Y me cuento a la cabeza por la libertad, y por ti no te veré, y me cuento a generar el paso de hablar. Y llevo la sonrisa a besarte, porque tú me quieres. Y lo mejor no te veré, la estrella de la cabeza, va a estar muy bombre. Ver así mando el áncero y una guitarra, y me cuento a cantar. Pío, como lo loco me quedo, cantando, y salto sobre la clave. Y de pronto me voy a recordar Y esta vida que llevo sola por los vidores Lleva la guitarra, no voy a seguir viviendo Y la tómbola en las piernas, pisa por donde tú pisas Que en una canción te saca llevo una tonelita Y la tómbola en las piernas, pisa por donde tú pisas Y la tómbola en las piernas, pisa por donde tú pisas Que en una canción te saca llevo una tonelita ¡Gracias! loco que somos, libres para el pan, y cantar la vida que canta, nos da la zona, y la sombra que baila, sola, con mi cabeza, llevaba la yucaria, yo la sentí en fin esto, quizá yo solo quería soñar con la poeta, que la sangre sana para la garganta rota, taiwai en la manía, me estiré sin calor, que el corazón, que el corazón no le suena, que la ciudad va a durar, en tu frente, que la verdad que será, que la sangre, que ya me doy, que ya me doy, que ya me doy, que ya me doy, yo, 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 yo Gracias.